Sí, en efecto, nos encontramos en Palmar Sur desde las instalaciones de Surcop, donde se estaba realizando la reunión entre los manifestantes y el ministro de la presidencia, Sergio Alfaro Salas. Estuvieron mucho tiempo negociando, se dejó la propuesta en la mesa y después de un tiempo entró Sergio Alfaro nuevamente a la reunión. Bueno, tras el cierre nuevamente del puente, que era uno de los requisitos que estuviese abierto, por lo menos en uno de los sentidos para que pudieran negociar, el ministro de la presidencia decidió retirarse y cerrar la negociación, alegando que el gobierno no podía dialogar bajo amenaza. Aquí tenemos las palabras del ministro de la presidencia. Una propuesta honrosa y adecuada, en la cual se les ofrecía a las personas ubicarlos en una finca, en la cual temporalmente iban a tener acceso a un techo digno y a una vivienda, temporal eso sí, para lo cual estas personas podían tener ahí un espacio de tiempo, mientras el INDER daba una solución definitiva a su problemática y las personas a cargo de la negociación, argumentando incluso algunas razones que no tienen nada que ver con el conflicto del desalojo, sino algunas razones de orden político, incluso históricas de la zona, han roto la negociación y con esta ruptura del puente, para nosotros el diálogo está roto, el gobierno no negocia bajo amenazas y por lo tanto nos vamos a retirar de la mesa. ¿Qué prosiguió, Sergio? Vamos a ver. Tras retirarse el ministro de la presidencia, Sergio Alfaro, el rector de la Universidad Nacional, nos brindó unas palabras sobre lo sucedido. Quiero decirles que hemos llegado a un finijito, desgraciadamente, de las conversaciones. Se ha avanzado mucho, se había avanzado mucho, se han tenido puentes de diálogo. El gobierno hizo una propuesta que personalmente considero que podía ofrecer una salida, tanto al mediano plazo como en el corto plazo. Tendré que hacerlo, eso es parte de la culminación. A las cosas no solo hay que saber entrar, sino que hay que saber salir también. Bien, tendré que informarle al presidente, desde luego el ministro de la presidencia, la persona también indicada que representa al gobierno de la república para comunicarse con el presidente de la república. Pero yo, en mi papel mediador, haré lo propio también. Ante la situación ocurrida, el representante Daniel Villalobos nos dio la siguiente declaración sobre lo que se conversó con los representantes del gobierno. Sí, lamentamos que el señor ministro se haya levantado de la mesa de negociación. Queremos dejar patente a la opinión pública que el grupo de los campesinos seguimos abiertos al diálogo. Aquí, si hay algo que ha hecho grande a nuestro país, es esa disposición a hablar. Aquí, solo una vez nos confrontamos en una guerra civil que, a fin de cuentas, solo fue un simulacro de guerra. El resto de las veces hemos resuelto nuestros problemas por la vida del diálogo. Y esta vez tiene que ser igual. Reiteramos el llamado al gobierno de la república a dialogar. Don Daniel, disculpe, dijeron que se rompió el diálogo y la negociación porque inmediatamente volvieron a bloquear el puente. Ok, entonces el punto es que pretendían ponernos en confrontación con los vecinos del mismo pueblo. La finca que nos pretendían prestar como hospedero mientras se dan las soluciones de mediano plazo es una finca que actualmente está ocupada. Ellos dicen que por ocho familias, pero la realidad no es esa. La realidad es que sí, puede ser que hayan ocho familias que viven ahí, pero lo cierto es que ahí hay gente que cultiva también. Y obviamente va a haber una confrontación con esas personas que ahí viven, ¿verdad? Que dicen, ahora nos achacan a nosotros, a este grupo campesino, que el diálogo se rompe en virtud de que el puente fue bloqueado. Bueno, aquí hay que saludar a las personas que están en ese puente en el sentido de que es gente de la comunidad que está indignada, es gente del país que está indignada con el trato que el gobierno de la república le ha dado al tema Oscar Echeverría. Les estaremos ampliando más información en nuestras siguientes ediciones. Informó Sira Montoya con Pedro Cordero en cámaras para SN Sur Noticias.